Bien, un saludo para todas las personas que siguen mi canal de hipnosis interdimensional, hipnosis clásica. Para todos los terapeutas que han estado en mis cursos, en cualquier parte del mundo, les dejo este bello paisaje. Son unos termales de agua caliente que salen del interior de la tierra, de las placas tectónicas. Son muy relajantes, muy interesantes y además este hermoso paisaje. Después de terminar el curso de Pereira me encuentro en esta bella montaña disfrutando de este panorama, de esta belleza. Que entre tantas cosas del holograma pues hay que disfrutarlas, hay que disfrutarlas. Tengo, tengo noticia para la gente de Perú. Bien, iba a dictar el curso entre la fecha del 20 de febrero, por cinco días. Pero, como ya conocen muchos, pues hay una situación ajena a mí, de orden público y político, que este es el holograma, así se maneja. Entonces el curso se va a aplazar. Lo vamos a hacer en el mes de marzo, del 13 al 17, toda una semana intensa de trabajo. Bien, lo vamos a hacer además en otra ciudad, en Arequipa. Lo cambiamos de la capital hacia Arequipa, también una bella y hermosa ciudad. ¿Por qué? Porque allí hay mucho liderazgo y esto es donde están los líderes, los constructores, los que quieren tener el sartén por la mano. Así que, separen su cupo. El cupo se separa con el 50%. Se conectan con mi asistente y le decimos cómo es el proceso. Y nos vemos en Arequipa, en Perú, del 13 al 17. Vamos a sacarla del estadio, vamos a hacer todo lo mejor. Este curso aquí en Colombia estuvo fantástico porque encontré gran liderazgo. Entonces pudimos armar equipos de auxiliares y terapeutas que también van a empezar a hacer su uno a uno, hacer liberación. En eso nos tenemos que volver muy buenos, expertos. Y en expertos en gnosis clásica, que es lo que enseño, gnosis interdimensional, para tener muchas herramientas y ayudar a muchas personas. Van a haber muchas técnicas, técnicas, técnicas que les van a ayudar en su avance personal, en el auxiliar. Porque les enseño también, si hacen las tareas, cómo acceder a mi página web al séptimo nivel de entrenamiento de auxiliares. Ahí también en mi página web tengo una academia virtual del curso. Lo mismo que enseño presencial. Así que los invito a que separen su cupo en Arequipa, en marzo del 13 al 17. Una semana intensa de trabajo con las mejores técnicas de gnosis. Nos vemos pronto. Separa tu cupo y los dejo con esta belleza, belleza, belleza de paisaje. ¡Gracias!